Respecto a la inseguridad que se vive en la entidad, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Zacatecas, Canacosac, Francisco Javier Flores, informó que algunos comerciantes han sido presa de las extorsiones telefónicas, por lo que todos los casos se han canalizado a la Secretaría de Seguridad Pública y este organismo trabaja en difundir acciones de prevención para evitar ser víctimas de este delito. Nosotros nos han reportado más que todo las extorsiones telefónicas y para eso la Secretaría de Seguridad Pública Estatal nos ha dado números para la cual reportemos y hagamos la denuncia respectiva y tener asesoría en el sistema. Nosotros lo que hacemos es distribuir los teléfonos de atención telefónica para el que se encuentre en esta situación, porque están afiliados a nosotros 32 municipios del Estado, entonces nosotros lo que hacemos es difusión de las medidas preventivas. A pesar de la pandemia, la recuperación de los comercios ha sido de manera paulatina. Esto lo indica el número de afiliados que creció este año respecto al año 2020 en un 40%. Nosotros en la Cámara de Comercio de Zacatecas tenemos este año más afiliados que el año pasado. El año pasado terminamos en 7 mil, ahorita estamos en 7 mil 354, son un mayor número que el año pasado y nos quedan dos meses más por terminar de afiliar. Pero sí hay más comercios que han aperturado, nos reporta el Inegi en un estudio que realizaron el año pasado y nosotros con el cambio de semáforo estamos promoviendo también la actividad del Buen Fin. El Buen Fin permite ofertar productos y servicios con descuentos y sobre todo la Cámara de Comercio estableció una plataforma digital para que cada uno de los consumidores puedan localizar sus promociones más cercanas y aparte comparar precios. Y algo que estamos recomendando tanto a los consumidores como a los comerciantes afiliados es que los consumidores hagan compras, que más bien hagan sus compras que realmente necesitan, que no gasten más de su presupuesto y que los comerciantes hagan ofertas reales y todo esto conservando las medidas sanitarias, que es el cubrebocas y la sana distancia a pesar de que estemos en el semáforo verde. Finalmente el presidente adelantó que ya se acerca el Buen Fin, que para este año, igual que el anterior, será toda una semana, periodo en el que se podrán adquirir productos y servicios a buen precio, de manera presencial o en línea. Va a ser en noviembre, el Buen Fin, del 10 al 16 de noviembre. La idea antes era tres días del fin de semana, ahora son más días para evitar aglomeraciones y va a ser obviamente el comercio tradicional es físicamente la compra y el comercio digital que está teniendo mucho crecimiento, pero esperemos y sabemos que va a permanecer el comercio tradicional. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.